Bienvenidos de regreso a Música Presa y continuamos conversando y disfrutando de la música del cantautor dominicano Pavel Núñez. Pavel, vamos a hablar del evento que tienes la próxima semana en la UNFU. Así mismo es. El oficio de hacer una canción. El oficio de hacer canción viene como parte de un proyecto muy viejo que yo tenía guardado, que no lo había reactivado, pero que ahora se reactiva, porque yo creo que debemos crear contrapesos. Ahí pueden ver ustedes a Mari Solís, que es una de las invitadas, Miguel Insunza, que viene de México, viene también Alex Seger, que me ha sorprendido la cantidad de seguidores que tiene por acá, José Antonio Rodríguez, Carlos Luis, Samuel González. Todos vamos a ser expositores en el día. El oficio de hacer canción son charlas didácticas. Fernando Osorio, por ejemplo, que ustedes ven ahí en pantalla. Usted puede decir Fernando Osorio y a lo mejor el nombre no le es sonoro, pero de repente si usted dice La Negra tiene tumbado de Seria Cruz, ¿Cómo quieres que te quiera? de Rosario Flores, Solo con un beso, Ricardo Montaner, Ella vive en mí, Alex Subago. Y por ahí cualquier cantidad de personas que han grabado las canciones de Fernando. Y Fernando viene a explicar ese fenómeno, de hecho. Cómo él ha tenido que ponerse en el personaje de Mark Anthony en su momento para dar una canción para ese intérprete. Entonces, yo creo que es interesantísimo. Son tres charlas cada día en la mañana, tres en la tarde cada día. Y dos conciertos, uno cada noche, donde vamos a estar cuatro Avengers, que como yo le he dicho, de la canción, defendiendo ahí la canción Sentida y la canción de autor. Excelente, esta iniciativa que la realizas en un mes muy importante para la música. Junio definitivamente es el mes de la música, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y cuántas actividades se han hecho este mes a propósito de la fiesta de la música. Y qué bueno que este, que es totalmente distinto, porque no se había hecho, vamos a decir, tres días, un evento de este tipo. Que básicamente es como también enseñar a los jóvenes cantantes cómo escribir. Claro, más que cómo escribir, es mostrándole un camino para que ellos, su forma de escribir, pues entonces la validen y la encuentren. Es como encontrarse en un mundo desconocido para ellos, cómo sacar provecho de eso. Porque definitivamente mucha gente también le pregunta a los autores, ¿cuál es tu carrera? Y tú le dices, bueno, cantautor. No, pero tu carrera de verdad, o sea, esta es una carrera. Entonces por eso se llama el oficio de esa canción. Nosotros en esos dos días, en esas convenciones, vamos a dar valía de ello, ¿no? No son todos cantantes o cantautores. Entonces, por ejemplo, Porfirio Piña va a estar ahí explicando el negocio de la música. Manuel Tejada va a estar hablando de la producción musical. Excelente. Un gran productor, uno de los más importantes productores del país. Tomy García, por ejemplo, va a explicar el poder de la canción, tomando como referencia el fenómeno Siete Días con el Pueblo, que él fue uno de los organizadores. Entonces, tener a todas estas personas que de alguna manera tienen muy marcado el conocimiento y que quieren compartirlo, entiendo que lo hace un proyecto imperdible. Y lo interesante es que vienen cantautores de diferentes partes, no solamente de la República, sino también de diferentes partes de Latinoamérica. Es muy diverso en ese sentido. En el caso de Miguel Insunza, por ejemplo, que es un gran cantautor mexicano, él viene también a explicar cómo tú puedes autogestionar tu producción. Porque él viene de ahí, de ser ingeniero de grabación, de mezclar sus propios proyectos. Y de repente, pues, tener a un tipo con todo ese conocimiento y que aparte es tan buen cantante y compositor, pues, creo que es un plus. ¿Cuál de ellos es el primero que viene aquí o que se va a exponer públicamente? De los charlistas, dices tú. Bueno, el 29 en la mañana arranca José Antonio Rodríguez explicando el poder de la canción, ¿no? O sea, cómo la canción ha transmutado en el tiempo. Luego viene Carlos Luis para explicar el fenómeno del bolero. Cómo el bolero ha sido el influenciador por excelencia de la música latina de otros géneros. Cómo el bolero es el génesis de la bachata, por ejemplo. Y tú mencionaste a José Antonio y él es el autor de una canción que yo le identifico ya como un himno, que es Vive. Vive, Vive de Mili Quesada, como un bolero, Sergio Vargas, Para Quererte, Maridal Hernández. O sea, son canciones importantes. Pero, Pavel, lo interesante de Vive, yo hace creo que tres semanas o un mes fui a cumplir, una amiga cercana perdió un familiar y en el último día de los rezos cantaron esa canción. ¡Guau! ¡Qué bonito! Pues a José Antonio lo vamos a tener ahí y qué bonita anécdota la que tú acabas de contar diciendo lo que él ha sentido y sobre todo, no solo como compositor, su papel fundamental en que la bachata y el merengue hoy en día sean patrimonio intangible de la humanidad. O sea, que eso hay que reconocerse a José Antonio. Ya dejó sin prontas, ¿eh? Yo creo que sí. Muy importante. Creo que sí. Y los conciertos, ¿todos van a cantar? Porque todos son cantautores. Sí, claro. ¿Todos van a participar en los conciertos de la noche? Vamos a estar en los conciertos de la noche, cuatro cantautores por noche, uno al lado de otro, cada quien con su guitarra, cayéndonos cancionados a sus alantar. ¿Y la única femenina de Marisolis? No, Alex Seger. Alex Seger viene de... Ah, ya, que no la conocía, sí, la empecé a seguir, la conocí por ti. Alex Seger viene de... ¿Mexicana? Sí. Mexicana. Y mucha gente, tú sabes que hay que aclarar eso, tú sabes, mucha gente dice, bueno, no hay tantas mujeres... Cantautoras. Ingenieras como hombres ingenieros, pero tú tienes que ver cuántas mujeres se están matriculando para ser ingenieras. Exacto. Lo mismo pasa en el ámbito de los cantautores. Entiendo que hay muchísimas mujeres, importantísimas, que van a salir a flote. Ahora hay muchas más mujeres que antes haciendo canción. Que parecería lo contrario. Parecería, pero no. Cada día hay más cantautoras. Y yo me alegro muchísimo de que las mujeres se estén empoderando de la melodía y cantando cosas que nadie puede cantar como una mujer. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho saber eso de ti, que estamos involucrados en el mundo de la canción desde hace más de 20 años. Sí, sí, sí. El que brega con relojes se puya con las agujas, yo siempre lo he dicho. Y creo que estamos en un momento importante de la canción. Estamos en un momento de transición hacia la melodía otra vez. Excelente. Yo creo que ya esa transición, quizás de manera formal, todavía estamos viéndola. Pero yo creo que cuando uno ve los conciertos y la reacción de la gente, yo creo que ya llegó el momento. Sí, la transición empezó con Despacito. Sí. De lo rítmico a lo melódico, definitivamente. O sea, que Erika también tiene su aporte. No es fortuito, sí. No es fortuito que el reggaetón más bailado y más famoso del mundo sea melódico. Y es Despacito. Interpretado por un artista que viene de la balada. Pop. Mira qué interesante. Ahí empezó todo. Gracias, Luis Fonsi. Ese fue la punta del iceberg. Y de ahí en adelante yo entiendo que la melodía ha venido cada día más diciendo presente, presente, presente y estamos aquí. Es así. Pavel, vamos a recordarle a la gente los días, el lugar y donde pueden comprar las boletas para participar en el oficio de hacer canción. Usted puede conseguir las boletas en CCN Servicios de los Supermercados Nacional, Jumbo, WEPA Ticket. Así que ahí están. Usted entra a la plataforma y va a ver todos los precios. Hay tres tipos de boletas. Está la boleta que incluye las charlas y los conciertos. Están las boletas que son solo charlas y están las boletas que son solo conciertos. Excelente. Porque entendemos que hay personas que no les interesa pasarse el día entero en la UNFU. Claro, no tienen el tiempo. Pero el encuentro será el 29 y el 30 de junio en el Auditorium de la UNFU. Excelente. Gracias, Pavel, por pasar por aquí. Tenías un tiempecito porque son muchos los compromisos, pero finalmente compartes con nosotros tu nuevo álbum. Y ahora vamos a despedirte escuchando una de las canciones de Pavel Trópico 2, volumen 2. Esto se llama Tu Paz es mi alimento. Es una de las bachatitas, es una que canté en solitario. No tengo dudas. Dame lo que salga de tu pecho. Lo que se quede en el corazón. Lo que sea contigo será bueno. No tengo dudas. Me has devuelto la razón. Mi verdad contigo está desnuda. No guardo mentiras para ti. Tú has visto mis verdes y maduras. Tú me conoces. Tú sabes bien quién soy. Y si te quedan dudas de que esto ser eterno, vine del más allá para entregarte al cielo. Mi vida queda oscura. Si tú no estás adentro. Tu voz mi melodía. Tu paz es mi alimento. Gracias, Pavel, por compartir con nosotros parte de Pavel Trópico 2. De esta manera despedimos. Nos reencontramos el próximo domingo por aquí, por el Canal 25. Feliz resto de la noche. Música. 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 ¡Gracias!